Eres hermosa, no te hacen falta piropos ni rosas, una sonrisa en tus labios te adorna, aunque te toque ganar o perder, eres hermosa. Soy Mirela Cheza y desde la mitad del mundo, Ecuador, estoy en Ahí Vive H2O, tu obsesión, eres ese reflejo en el espejo que quiero ser, eres de carne y sueños, eres guerrera, eres mujer, mujer. Somos el amor que contamina, somos la pura adrenalina, somos la fuerza que acaricia amor, somos la chispa que encende un motor. Tenemos hoy día a la fabulosa Mirela Cheza. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás mi vida? Bella, muy gusto de estar aquí, desde ya, gracias por la oportunidad, contentísima de estar en New York y por supuesto de estar en Ahí Vive H2O. Estás primeramente muy bella, me gusta el vestuario. Bueno, mi estilo se haya denominado el Andy Pop, que es una fusión entre quenas, charangos, zampoñas, ronroco, que son instrumentos andinos con guitarras eléctricas, bajo, batería y percusión latinoamericana. En el caso del vestuario también intento hacer un poco lo mismo, siempre luzco algo bastante pop, pero tiene esos apliques y esos detalles bordados por artesanos de mi país. Bueno, Ecuador es un país maravilloso, específicamente yo vengo de la Perla del Pacífico, de Guayaquil, la ciudad caliente de nuestro país y muy contenta de estar aquí trayendo un poco de nuestras raíces. ¿Desde cuándo usted sabía que esto es lo que yo quería hacer? Bueno, canto desde que me acuerdo, desde muy chiquita, tengo videos por ahí regados en la casa y a los 16 años es cuando tomo la decisión, después de unas charlas que nos fueron a dar al colegio, de que lo que elijamos como nuestra vocación tenía que ser algo que nos apasione. Entonces, de allá hasta acá ya han pasado nueve años y medio de carrera, donde hemos ido buscando un balance entre esa parte del pop y el folclor para esto que nosotros hemos bautizado como el Andy Pop. Es mi más reciente y sencillo que se desprende del álbum La Buena Fortuna, se titula Somos, una canción que intenta un poco sacar adelante todos esos sentimientos que llevamos por dentro, en especial las mujeres, porque la belleza va mucho más allá de una apariencia física, es como nos queremos proyectar desde adentro, la gente percibe eso, el brillo especial que se proyecta a través de tus ojos y es una canción que también intenta empujar de que cualquier sueño o cualquier meta se puede cumplir con perseverancia y con mucho trabajo, que no necesitamos ni piropos ni rosas para poder salir adelante. Además de cantante, también tocas instrumento. Habla un poco sobre ese instrumento que tienes aquí. Bueno, a raíz de que salgo con mi carrera, decido un poco comprometerme con uno de esos instrumentos andinos y ese fue charango, porque me llamó la atención desde el principio, me gustaba mucho la sonoridad que tiene y he venido estudiándolo, he tenido tres maestros, desde el maestro José Hurtado de Cuyayqui, del grupo Cuyayqui de Jauja, Perú, el director Alex Acosta y actualmente el maestro Eduardo Pérez de Huancara, Chile, que está radicado en Ecuador. Entonces, no sé si hacemos un poquito de Somos aquí. Yo estaba pensando lo mismo. Nos leímos el pensamiento. Vamos a hacerlo. Eres hermosa, no te hacen falta piropos ni rosas. Una sonrisa en tus labios te adorna, aunque te toque ganar o perder. Eres hermosa, con tus colores, manías y cosas. Bailas al ritmo de las mariposas que se alborotan ahí bajo tu piel. Eres ese reflejo en el espejo que quiero ser. Eres de carne y sueños, eres guerrera, eres mujer, mujer. Somos amor que contamina. Somos de pura arena linda. Somos la fuerza que acaricia, amor. Somos la chispa que enciende un motor, latido de tu corazón. Somos la chispa que enciende un motor, latido de tu corazón.